Juan Carlos Rodríguez es abogado especializado en el tema educativo, tiene un posgrado en currículo, es administrador educativo y ha estado trabajando en el sector público y privado durante muchísimos años. Ha sido rector de un instituto tecnológico, ha sido rector de algunas instituciones educativas de educación básica y media del país y actualmente es el rector de la unidad Santiago Mayor, una unidad educativa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Juan Carlos es un gusto tenerlo el día de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, para mí también un gusto poder compartir un poco de la experiencia de lo que hacemos día a día en este quehacer que es la educación desde un enfoque no necesariamente de la educación sino el enfoque de todo lo complementario, todo lo que es la comunicación en la educación que también es clave e importante. Juan Carlos, usted ha sido viceministro encargado, viceministro encargado de educación, ha sido subsecretario, director provincial de educación, ¿qué peculiaridades tiene el sector educativo en cuanto a comunicación? Bueno, las características claves que tiene el sector educativo desde lo público es fundamentalmente entender los contextos y cada una de las dinámicas y las realidades que tienen los diversos sectores. No es lo mismo, por ejemplo, cómo se comunica y cómo se enfrentan las crisis que se pueden llegar a presentar en los establecimientos urbanos que en los rurales, en los de la costa versus los de la sierra. Es decir, es totalmente, así es, totalmente diferente. Incluso el ambiente y el contexto insular, el de Galápagos es totalmente diferente. Sí, así es. Cuando una institución educativa, usted que ha trabajado en algunas de un nivel, usted ha trabajado en universidades, institutos tecnológicos y disfruta la docencia con los jóvenes y los adolescentes, una de las cosas importantes que un centro comunica es su proyecto educativo. ¿Qué es un proyecto educativo? Bueno, el proyecto educativo básicamente es la planeación estratégica, es entender por qué, para qué, cuál es el elemento diferenciador de la institución y ese elemento diferenciador es el que va a ir avanzando o con el que se va a ir construyendo y trabajando el día a día. Un punto clave, un punto clave que muchas instituciones educativas, y aquí sí ya hablemos de todas en general, tanto particulares como públicas, es el hecho de que los diferencia. Porque de repente matemáticas, todos ven matemáticas. Todos ven matemáticas y todos ven el mismo currículo porque están regidos por el ministerio. Así es. Pero ¿qué es lo diferente? ¿Qué te hace ser un espacio distinto para tu hijo? En el caso de los públicos, obviamente para construir comunidad porque los procesos de matrícula están más vinculados a sectorizaciones y cuestiones así. Pero en el caso de los particulares que el padre de familia escoge, muy bien. Por ejemplo, si eres un colegio de bachillerato internacional, ¿qué te diferencia a ti del que está al frente, del que está a dos kilómetros y que también tiene bachillerato internacional? Entonces ahí viene, por ejemplo, el entender las características, el abordaje, la comunicación, el vínculo, el vínculo afectivo, el vínculo académico, el vínculo sobre lo que corresponde. Y lo más importante es que el padre de familia lo conozca. Muchas veces instituciones educativas pueden gastar miles de dólares en campañas publicitarias, vallas, etcétera, y no tienen resultados. ¿Por qué no tienen resultados? Porque no hay la comunicación interna. El mercado interno, que son sus estudiantes y sus padres de familia, no conocen lo que sucede. Entonces, si no conocen lo que sucede, no hay este proceso de enganche entre lo que digo comunicacionalmente y lo que se está viviendo en la institución. Entonces, eso es lo que hay que ir trabajando. Y esto no quiere decir, y esto, ojo, no quiere decir que las instituciones educativas son perfectas. No, no son perfectas. Hay situaciones como en todo espacio, como en todo lugar, pero lo que comunicas y lo que construyes en el día a día es lo que va a ser tu elemento diferenciador y es lo que te va a caracterizar. Y ese es el punto clave. Así es. Ahora, los padres de familia entregamos a los centros educativos lo más importante que tenemos, que son nuestros hijos. También buscamos espacios seguros, mucho más en el contexto actual. Entonces, estos elementos diferenciador, la seguridad tampoco es un elemento diferenciador. Es lo mínimo que esperas que tu hijo tenga dentro de la institución educativa. Este elemento diferenciador está dado por la esencia, está dado por, porque actividades extracurriculares la mayoría tienen también. ¿Está dado por qué? A ver, está dado por la forma en la que lo abordas, la forma en la que lo estructuras y cómo lo vas guiando. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas instituciones educativas que creen que una forma de comunicar es el hacer las cosas evitando molestias, evitando conflictos. Pero hay conflictos en las instituciones educativas. Exacto. Pero a veces es importante para precautelar un elemento superior. Ejemplo, la seguridad. Muchas instituciones educativas estaban acostumbradas a que abrían sus puertas y los alumnos salían. Claro. Salían y o abrían sus puertas y los niños entraban. Peligroso. Hoy, por ejemplo, eso tiene que ser uno a uno. Y el padre de familia al principio puede molestarse, al principio puede decir no, que la cola, que la fila, que etc. Pero cuando comunicas y entiende el padre de familia que esto tiene que ver o está vinculado con una seguridad, que está vinculado con esto, entonces el padre de familia se va calmando. En el primer bloque conversamos de un tema, abogado, que me gustaría seguirlo explicando. Hablamos sobre el conflicto y cuando un hijo, cuando un hijo, hija, cuando un padre pone a su hijo en una escuela, esto es un tema importante porque es el espacio no solamente de aprender o de tener conocimientos formales. También tiene que aprender para la vida, también tiene que desarrollar habilidades sociales y manejar el conflicto es también algo que los chicos tienen que aprender desde pequeños. Desde que su compañero en preescolar cogió el juguete que le gusta a él o cosas así. ¿Cómo se maneja esto dentro de una institución educativa y se comunica a los padres también? Bueno, aquí hay puntos que hay que ir esclareciendo y que son diferentes. Por ejemplo, lo primero es entender que la ausencia de conflicto jamás va a existir. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, el conflicto se puede presentar. Entiéndase de cualquier manera cuál es la clave o cuál es la forma fundamental para hacerlo. Es enseñando a los chicos cuáles son los elementos claves que ellos deben manejar ante un conflicto. Cuáles son las herramientas que ellos deben de tener. Que no es la violencia, que no es la violencia para resolver un conflicto, sino el diálogo, el entendimiento, el informar, pero sobre todo el que asimilen cómo cuidarse también del conflicto. Sí. En todo sentido. Entonces, esos son los elementos que les sirven para la vida. Porque si bien es cierto, la institución es un espacio cerrado, es un espacio seguro, es un espacio en el que están con amigos que se conocen 5, 10, 15 años, porque pueden llegar a estar muchísimos años dentro de la misma institución. Entonces, cuando se enfrenten a la vida, si no tienen estos elementos o no tienen estos insumos para poder actuar ante lo que existe en el mundo, el mundo se encarga de pasar facturas, como se dice. Entonces, es importante tener claro que siempre los niños deben tener elementos claves para poder resolver esa situación. Y que además los padres conozcan también, porque suele pasar que los padres obviamente no están de acuerdo cuando hay un conflicto, cuando su hijo tiene algún problema con otro. Y ahí es importantísima la comunicación, para que los padres también aprendan. Uno no nace sabiendo ser padre. Y entender que una cosa es la visión del adulto y otra cosa es la visión del niño. Claro. Entonces, esos elementos son claves. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos las situaciones desde la óptica del adulto. Claro. Entonces, cuando vemos las cosas desde la óptica del adulto, claro, las dimensionamos de otra forma. Pero esto no implica, el verlo desde la óptica de un niño no implica que voy a menospreciar o menoscabar o invalidar. No, jamás. Claro. Jamás. Sino que vamos a ir trabajando en conjunto, lentamente y paso a paso, pero en función de la visión, de la edad, del contexto y muchos otros elementos. Así es. Y también, también es clave que como comunidad en general, los chicos deben aprender y deben entender que hay temas que no son negociables. Es verdad. Cuando los chicos creen que todo es susceptible a la negociación. Estamos equivocados. Estamos equivocados. Y eso se construye también con los padres, porque a veces es el papá da un permiso, la mamá no. Claro. Y comienzan. Y los chicos comienzan a manejar esta forma. Pero hay que entender desde el hogar y desde el colegio que hay elementos que no son negociables. La clave es que hay cosas que no son negociables. Y aprende reglas también. Exactamente. En este momento se puede o no se puede hacer. Se aprende reglas. Y un punto básico dentro de la construcción en este contexto es que el padre de familia también entienda que no es amigo de su hijo. Que es el padre. Es el padre. Es verdad. Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Que el mercado, el mundo, las imágenes, las redes sociales nos buscan vender otra cosa. Entonces, es comunicacionalmente también ir en contra de la ola. Sí. Pero. El centro educativo está para formar. Exactamente. El centro educativo lo que hace es formar y guiar este proceso. Y forma junto con el padre de familia. Por eso es tan importante la comunicación. Porque en oferta educativa, si tienes una religión, si tienes ciertas creencias, si te gusta tal tipo de cosas, tienes un centro en el cual vas a encontrar lo que realmente buscas. Los productos que se venden normalmente son aspiracionales. Es lo que yo aspiro. ¿En educación pasa lo mismo? Por supuesto. Pero hay un tema clave. Una cosa es una estructura aspiracional. Ok. Y otra cosa es el contexto sobre el cual yo voy a apuntar o como institución a qué mercado también voy a apuntar. Entonces, porque si de repente nuestro contexto, nuestra realidad, tanto económica, social, política, etc. Es una, pero buscamos ser como el que está en otro target, en otro nivel socioeconómico incluso, no vas a lograr nada. ¿Por qué? Porque puedes llegar a tener ansiedad. Claro. Ansiedad del que quiere otra cosa. Ok. Y ahí también es importante saber a qué vas a dedicarte como institución y qué es lo que estás vendiendo al final de cuentas. Pero la calidad educativa, ¿cree usted que es directamente proporcional al costo? No, bajo ningún concepto. Porque el costo está de la mano para inversiones o para procesos o para temas de infraestructura, pero que no tienen nada que ver con la calidad. Y ahí está el punto clave. Un padre de familia percibe que un colegio es caro cuando lo que paga no cubre las expectativas de lo que está recibiendo. Y de lo que la institución vendió. Ya, exacto. También. No, 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 en general lo que está vendiendo, por ejemplo, si una institución X cuesta, vamos a poner una cifra imaginaria, cuesta 100, ya, pero la percepción de valor de lo que está, exacto, de lo que está recibiendo. Es de 50. Es de 50, siente que el colegio es caro. Ok. Pero, un colegio que cuesta 200, pero la percepción de valor del padre es que podría costarle 400, el colegio está perfecto. Ustedes saben que las cosas buenas se comparten, así que si todo esto que estamos produciendo, todo este programa les interesa, compártanlo con gente que también les interese. Y si no, recomiéndenlos también. Nos pueden seguir en todas las redes sociales de la universidad y en el canal 42 UHF. Y regresamos con el abogado Juan Carlos Rodríguez, que tenemos una conversación interesante sobre comunicación, sobre centros educativos. Pero hay un tema que está muy, que muchos colegios los tienen y que a los padres les interesa mucho, que es el bachillerato internacional. Sé que la unidad educativa Santiago Mayor ya cuenta también con el bachillerato internacional, pero yo tengo una duda. Si yo soy padre de familia y si mi hijo no va a estudiar afuera, ¿por qué igual debería optar por un colegio con bachillerato internacional? Justamente ese fue uno de los factores por los cuales escogimos el programa de bachillerato internacional y no otro tipo de programa. ¿Por qué? Porque el programa de bachillerato internacional ofrece al estudiante todo un proceso metodológico que desarrolla habilidades, destrezas, competencias que le sirven totalmente para la vida. Tanto laboral como la siguiente fase de su formación que es obviamente la profesional universitaria, la académica. Entonces es un programa tremendamente exigente con un alto estándar y que no es solamente volver al chico un receptáculo de información, sino de habilidades que le sirven para la vida. Entonces esto les da un doble perfil, por llamarlo de alguna manera, que es uno, la posibilidad de tener las puertas abiertas a todas las universidades del mundo, porque todas las universidades aceptan estudiantes con bachillerato internacional con condiciones especiales y distintas del que no lo tiene. Incluso dependiendo del nivel de la asignatura que se escoge, por ejemplo, tienen la apertura hacia carreras específicas. Ejemplo, en el Santiago Mayor hemos escogido matemáticas dentro del nivel superior más alto, que es un reto enorme. Muchos colegios no lo toman, pero nosotros enfocamos a que el estudiante se forme para las ingenierías, para las ingenierías duras. Claro, ciencias duras. Entonces esas ciencias duras le sirven para cualquier carrera. Así es. De igual manera. Entonces es una ventaja. Es una ventaja. Más allá del tema de idiomas y de lo internacional. Así es. Más allá. Si desean irse del país. Así es. Más allá de eso, es una ventaja. No así otro tipo de programas que hay en el mercado, que simplemente lo que dicen es, bueno, titúlate también en Estados Unidos o titúlate también, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay un estándar de calidad, no hay un nivel. Un enorme internacional, además, el bachillerato internacional. Los estudiantes, los exámenes no los revisan aquí en el país. Así es. Los revisan la casa, el centro de donde tienes. No necesariamente, lo revisa un par ciego. Un par ciego. Es decir, ni siquiera conocen a la institución, al estudiante, todo va por códigos. O sea, es una objetividad absoluta. Y, ¿qué es lo que sucede también? Que las pruebas se dan a nivel mundial al mismo tiempo. Ok. Entonces, por ejemplo, ya yo les he dicho a mis chicos de bachillerato que les va a tocar, Dios mediante, en dos años, dar los exámenes. Entonces, que se les acabó el feriado de noviembre, porque la convocatoria incluye el 2 y 3 de noviembre. El 2 y 3 de noviembre. Hay que adaptarse. Y hay que adaptarse porque son fechas en las que todo el mundo está dando exámenes. Claro. Entonces, ellos también van a estar dentro de este tema. Y este es un elemento que es clave también. Ok. Muchos colegios optan por tener o entender al bachillerato internacional como un modelo. Ok, tengo el bachillerato nacional y tengo el bachillerato internacional. Es decir, tengo dentro de mi misma comunidad dos tipos de estudiantes. Ok. Nosotros apuntamos a algo distinto. A que sea una sola. Todos son del bachillerato internacional. Todos se benefician de este proceso. Todos se benefician de la metodología, de los contenidos, de los procesos. Y después hablamos quiénes han cumplido. Realmente si presentan o no presentan. Han cumplido con los mínimos exactamente para diplomar o para certificar. Ok. Porque existen las dos posibilidades. Ahora, normalmente los centros educativos tienen dos retos. Admisión y fidelización. Ya hemos conversado bastante sobre el tema de admisión. Hemos un poco visto cuáles son las características. Ahora, ¿cómo se fideliza un estudiante que ya está en la institución? Bueno, precisamente con este tema de la comunicación coherente en función de lo que la institución está ofertando. Y que también exista lo que yo siempre digo, el factor de sorpresa permanente positiva con los niños. Entonces, siempre, siempre para los chicos es una oportunidad valiosa. Por ejemplo, ver que hay un nuevo espacio, hay un nuevo laboratorio, hay un nuevo elemento, hay una nueva charla. Sus profesores se preparan también. Exactamente. La preparación constante del docente. Por ejemplo, ver que sus profesores están obteniendo posgrados, que sus profesores están avanzando. Que también estudian, que también dan exámenes. Entonces, esos factores, esos elementos se vuelven claves. Entonces, cuando una institución se vuelve estática, es decir, que siempre tiene lo mismo, el mismo calendario, las mismas actividades, lo mismo. Entonces, ah, sí, hay esto y todo, pero cuando hay otro tipo de actividades, y sobre todo, que se logre también el empoderamiento de los estudiantes en temas que deben empoderarse. Claro, en los que deben. En los que deben, porque ellos están en una fase de formación. De formación, ellos todavía no. Entonces, ellos, por ejemplo, colaborar con actividades deportivas, con actividades culturales, proponer. Hay unas ideas que a veces, de los chicos que son objetivamente hablando, uno diría, que, perdón la expresión, pero, que loco esto, ¿no? Pero, cuando lo pones en práctica y con ellos, salen cuestiones maravillosas. Y además, integras a la familia también. Así es. Es importantísimo la integración de la familia. No importa cómo esté estructurada tu familia. Yo siempre defiendo eso. Si es una familia tradicional o es una familia disfuncional, cómo la integras dentro de las actividades. Y cómo los padres de familia también son importantes. Eso tiene que ver con la fidelización. Ahora, cuando uno segmenta el mercado educativo, cuando uno va a trabajar desde el punto de vista de comunicación y de venta, ¿se segmenta por costos o por proyectos? A ver, hay dos factores que tienes que tener clave. Uno, qué padres de familia, qué mercado va por costos y qué mercado va por proyecto educativo. Primero, defines esas dos cosas en tu público objetivo. Y después, defines tu competencia. ¿Qué pasa en el mercado? ¿Qué sucede? ¿Qué instituciones educativas apuntan a estatus? ¿Cuáles apuntan a proyecto educativo? A gente que le interesa el estatus. Proyecto educativo y otras que van por precio. Por costo, nada más. ¿Ya? Entonces, cuando tú identificas esos tres niveles que son clarísimos, te ubicas a cuál vas a ir. ¿Ya? Ok. Entonces, si quieres ir por costos, bueno, tienes que entrar a competir con eso. Claro. ¿Cuál es el problema? Y tu comunicación va dirigida a eso. Pero, ¿cuál es el problema ahí? Que vas a tener estudiantes golondrinas. ¿Qué es el estudiante golondrina? El estudiante golondrina es el que está un año, dos y después se fue. En cambio, cuando tú apuntas a proyecto. Es mucho más seguro. Es mucho más seguro, es mucho más sólido, es mucho más estable el tema. Porque incluso el que apunta solo al estatus, cuando la situación económica del padre cambia, también se va. Tiene que retroceder. Claro, entiendo. Entonces, eso es la clave. Ok. ¿Qué se vende como proyecto educativo? Aunque suene a se vende. No, sí. Se vende, es un servicio. Es un servicio que tiene que entenderse en el mercado y cómo lo vas a vender es la clave. Pero primero tienes que definir qué tipo de mercado, qué tipo de competencia es la que vas a tener. Y ahí sí, aquí nos adaptamos, hacia eso vamos y nuestra comunicación va a decir siempre eso. Ok, abogado Rodríguez, abogado Juan Carlos Rodríguez, iba a hacerlo con todo nombre y apellido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos toda la experiencia que usted tiene en este sector, más allá de que ahora esté en el colegio de la Universidad Católica. Y les agradezco a todos los que nos han acompañado hasta ahora. Y ya saben, como les dije al inicio del segmento, compártanlo, cuéntenles a los demás qué es lo que estamos haciendo. Y veannos también en YouTube, en las plataformas de la Universidad y en el canal 42 UHF. Yo los espero en el siguiente programa.